Mi nombre es Jenny Pócar Palomino, yo soy de la región Puno. Bueno, ya estamos ya para el tercer día en las Jornadas de Comunicación y Democracia aquí en Lima. Los pueblos indígenas siempre organizándonos en el tema de comunicación. Esto por un hecho de que hemos sido invisibilizados por muchas instituciones, organizaciones, pero consideramos que el tema de comunicación es muy importante por todo este proceso que hemos venido desarrollando. Si bien sabemos que somos comunicadores alternativos en defensa de nuestra Madre Tierra, justamente este mes estamos celebrando a nuestra Madre Tierra en las comunidades. Bien sabemos que hemos hecho la Chaya. Y bueno, impulsar y decir que estas jornadas no se terminen acá, sino vayamos fortaleciéndonos. Y también agradecer al equipo de Servindi que siempre cada año hace los esfuerzos para congregarnos y hacer que los comunicadores por lo menos vengamos y nos podamos recargar de energías e ir a nuestras comunidades y estar fortaleciéndonos. En todo caso, un gran saludo a los hermanos de Selendín, a usted hermano. Y bueno, sigamos luchando por estos procesos que son muy importantes de seguir resistiendo. Ya hemos resistido más de 500 años, vamos a seguir resistiendo. Como decimos en la zona Aymara, un gran hallaya para los hermanos que están en este proceso. Y bueno, a seguir adelante.